Delincuentes robaron celulares a personal médico de un centro de salud. Esto sucedió al norte de Guayaquil. La policía busca a los dos implicados en este hecho. Ojalá los encuentren. Ocurrió en el centro de salud Justicia Social, ubicado en el sector de Mapasingue Este, en momentos en que dos sujetos, haciéndose pasar por pacientes, ingresaron al lugar y al poco tiempo robaron los celulares del personal médico, que a esa hora ya estaba terminando su jornada. A tres empleados del sector o del lugar les habían sustraído tres celulares. De lo que se tiene conocimiento, ingresaron dos individuos, el uno se encontraba armado, bajo amenazas procedieron a robarles tres celulares e inmediatamente salieron del lugar. Bien armado y se llevaron los celulares de los doctores, a los usuarios no, sino a los doctores nomás. Antes no se llevaron las computadoras, nada de eso. Y casualmente a mí, a mí me habían saltado a mí, a mí me robaron mi teléfono en la noche. Ese teléfono es mío, ahora yo tengo que pagar ese teléfono. Pero no son de aquí del sector, son de otras partes que vienen a robar aquí. Porque los chicos en el sector de aquí ya la gente los conoce, incluso son amigos los doctores. Son de otras partes que vienen a robar aquí. Nos sentimos bastante apenados por lo que ha pasado porque es una falta de respeto tanto para nosotros como ciudadanos porque estamos al margen de la seguridad y así como para ellos como doctores que nos vienen a brindar un servicio a la comunidad. Por ejemplo, aquí a las 3 de la tarde, esto aquí está sólido. Y por eso que a veces los ladrones mismos, como vienen por aquí mismo, qué sé yo, vienen a esa hora y como están solos, ahí los cogen. Por eso es que digo que si esto debe ya de cambiar. La policía adopta estrategias para combatir el AMPA. Se ha dispuesto que una moto esté circunvalando constantemente, que haga punto de seguridad a horas donde haya mayor afluencia de personas. Seguimos trabajando, tenemos una unidad también que está cubriendo ese sector constantemente, está circunvalando. Estamos constantemente realizando operativos. Y está tras la pista de los involucrados. Estamos trabajando con CIPROBAG, se tiene ya algunos indicios, esperamos que en las próximas horas o en los próximos días se pueda ubicar. Informó Roselena Vascones.